El gobierno chino ha respondido a las preocupaciones sobre el impacto de la epidemia en la cadena de suministro mundial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ken Suan, ha asegurado que el impacto en la economía es temporal. Las autoridades han participado activamente en el apoyo a la reanudación de las operaciones de fábricas y empresas, incluidas las extranjeras. El portavoz afirmó que las agencias gubernamentales pertinentes están coordinando sus esfuerzos para resolver estas cuestiones y agregó que está seguro de que China cumplirá sus metas económicas.